Hola, mi nombre es Sonia Machauselope, soy profesora ayudante doctora del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antiga de la Universidad de Valencia y coordinadora del proyecto de innovación docente METARC. En este vídeo vamos a ver cómo podemos aprender arqueología y prehistoria a través de la actividad del método del caso, que es una herramienta de aprendizaje muy interesante. Vamos a ver brevemente qué es el método del caso, qué aspectos positivos tiene tanto para el alumnado como para el profesorado y algunos ejemplos orientados a la arqueología y prehistoria que hemos desarrollado en los últimos tres años que llevamos del proyecto de innovación docente METARC. El método del caso se originó a principios del siglo XX en Estados Unidos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y se trataba sobre todo de centrarse en casos reales o realistas para que el alumnado pudiera entender algunas cuestiones que igual fueran un poco más complejas y a través de casos reales, por ejemplo, de derecho o de medicina, por ejemplo, entendieran algunas de las cuestiones teóricas. Lo más importante sobre todo es que aprendieran entre iguales, que resolvieran los problemas o los retos que se les planteaba de manera grupal. Los aspectos positivos que tiene esta herramienta de aprendizaje es que, sobre todo, pone en práctica las cuestiones que vemos en teoría y ayuda el aprendizaje o la comprensión de ciertos conceptos, mejora el trabajo cooperativo y el aprendizaje entre iguales, favorece el aprendizaje autónomo y, sobre todo, también la última parte de esta actividad es que motiva el debate y la discusión de las diferentes soluciones que han llegado los diferentes grupos a un problema común, porque no sólo hay una solución, sino que pueden haber varias soluciones y se argumentan de la manera correcta. Durante estos tres años de proyecto de innovación docente hemos diseñado y mejorado, conforme van pasando los años, diferentes métodos del caso. Aquí en pantalla veis algunos ejemplos que comentaré muy brevemente. En la asignatura, por ejemplo, de mujeres y hombres en la historia hicimos un método del caso para identificar el género en los rituales ibéricos. Se trataba de ver, a través de unas evidencias, cómo en muchas ocasiones es muy difícil ver cuál fue el género o la edad de las personas que hicieron esas ofrendas. En el caso de metodología arqueológica, ambientamos una situación real, pero no tan real. Es decir, nos ambientamos en la serie de televisión española del Ministerio del Tiempo. Hacíamos un viaje en el tiempo y se trataba de poner en práctica algunos sistemas de datación que habíamos visto durante las clases de teoría, en este caso en un contexto funerario. En la asignatura de Prehistoria Universal Antigua se trataba también de ponerse en la piel de un grupo de cazadores-recolectores y resolver una serie de preguntas que se planteaban en equipo también. Y en el caso de arqueología de la península ibérica lo centramos en un caso de arqueología del territorio en el mundo ibérico. Pero lo que vamos a ver hoy aquí es un ejemplo del primer método del caso que diseñamos en el curso 2020-2021 para la asignatura de arqueología del Mediterráneo, de cuarto curso del grado de Historia. En este caso se trataba de ponernos en la situación de un equipo de arqueólogos y arqueólogas que estaba haciendo un seguimiento de una obra en un espacio urbano, en el caso de Atenas, y que aparecía en una de las zanjas una piedra extraña. Uno de los peones informaba de que había aparecido una piedra extraña y entonces veíamos que esa piedra extraña se trataba de una estela funeraria. Se paralizaba la obra, se abría el perímetro de excavación y se veía que aparecían otras evidencias que habíamos visto en las clases teóricas que se asocian a contextos funerarios, en este caso del mundo griego. Se planteaba una serie de preguntas y en pequeños grupos se trata de reconstruir ese contexto porque había especialistas tanto de cerámica, de epigrafía, de arqueozología, de antropología física, antracología, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a ver cuál ha sido la experiencia durante este curso 2022-2023 aplicando esta actividad. La actividad ha sido un método del caso donde se nos ha presentado un registro arqueológico de la antigua Grecia en el que hemos encontrado diferentes restos como son ánforas, lecitos, restos humanos, calcinados y básicamente lo que teníamos era que reconstruir lo que había ocurrido, qué tipo de ritual era, por qué estaban los elementos que hemos encontrado. Sí, de hecho, creo que lo más importante de esta práctica ha sido que hemos apoyado más aún el conocimiento que el otro día nos dio David Quisal en la clase teórica, porque además ese conocimiento tiene un componente muy contextual, un componente muy de verlo con casos concretos y así con ello poder establecer un conocimiento más circular y poder saber realmente que esos conceptos se tienen que trabajar en el campo. Creo que es muy útil ver cómo de lo que uno mismo compone e imagina, el resto de compañeros y compañeras exponen lo que han imaginado ellos y no tiene nada que ver, con lo cual yo creo que es una de las cosas interesantes de esta metodología, que al final nuestro punto de vista no es el único y como arqueólogos, los que lo sean o los que lo vayan a ser, es muy útil a la hora de ver que con un hallazgo puede haber muchas conclusiones y que no debemos aferrarnos a la nuestra por considerarla como buena porque hay muchas más opciones, especialmente en la arqueología y en niveles tan iniciales. Esperamos que os haya parecido interesante este vídeo que forma parte del conjunto de vídeos dentro del proyecto de innovación docente METARC. Os invitamos a seguirnos en las redes sociales.